El camarada de Ruti, vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad Los anarquistas no saben domados de las prisiones ni de las demortaciones sino más firmes en sus propósitos, más seguros ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video El camarada de Ruti Vuestra presencia en este mitin Y mi presencia en esta tribuna Debe mostrar claramente A esos cabrones De la burguesía y del gobierno Que la CNT Y la FAI Son fuerzas que aumentan con la represión Y son más solidarias en la adversidad Los anarquistas No saben domar los de las prisiones Ni de las deportaciones Sino más firmes en sus propósitos Más seguros En sus objetivos Para desequilibrarlos la burguesía Con sus higanos de la prensa A utilitar el pelo de los argumentos Porque eran tan enormes las acusaciones Tales como vendidos a los purárquicos Los ladrones Los ladrones Los ladrones Y los propios trabajadores Que los conocen Iban a ser nuestros Perúres de fichores Los trabajadores saben perfectamente Que los ladrones No se levantan A las seis de la mañana Los verdaderos ladrones Aquellos que se nutran del robo De nuestro trabajo Son esos hijos de puta de burgueses Son esos hijos de puta de burgueses